Miedo Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Comer para Creer Seguimos aprendiendo recetas y hoy una de Matías Paniza espectacular Me vine a Palermo a conocer Benedetta Hoy voy a probar un hummus y un carpaccio de remolacha Ahora sí, acompáñame a conocer este lugar ¡Vamos! Bueno, bueno, estoy acá rodeada de verde En esta decoración hermosa que tiene Benedetta Y voy a disfrutar de estos platos que me elegí Todo me tentaba, pero dije, me hable mucho del hummus de Benedetta Que lo tengo acá Toda la decoración y vemos unas florcitas Estos mini aritos de cebolla que son picles con un montón de hierbas Lo voy a acompañar con painá Todo hecho acá en Benedetta Y esto, carpaccio Pero carpaccio de remolachas Y por acá, el pan chato Dicen que es muy rico ¡Ah, pero qué rico! Bueno, y esto, por supuesto que tengo que acompañar con una bebida Y dije, me voy a pedir una limonada Todo exquisito Aparte lo que me gusta de la propuesta Es que podés venir y hacer tu pedido Y te lo llevas a tu casa Si no, venís y disfrutás De todas las instalaciones que hay acá en Benedetta Tiene dos pisos Un lugar hermoso En pleno Palermo Que tienen que venir a conocer Y disfrutar de sus platos Nuevo año, nuevas recetas Este clima Qué comemos Qué hacemos Tengo tiempo Quiero descansar Todo eso te vamos a solucionar Con él Con el número uno Mi amigo Matías Padre Buenas, adiós ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Hoy traigo algo que no tenga nada de harina Ah, me gusta Algo livianito Buenas Que podamos hacer Vamos a usar el queso Como un contenedor de un relleno Qué gracia La idea es que tenga un Un... Un... Eso Algo que una todos los ingredientes Para poner dentro de estos conitos de queso Que yo me voy a poner a... Hacer Hacer ¿Todo también para acá? Sí, todo ahí Todo Lo mezclaza Y de esta manera Así de fácil Así de fácil Nuestra entradita Mira Cuál muerzo No sé Sí, puede ser todo Mira Ahí lo agarrás así Este es el tuyo Un cucurucho Un cucurucho Y lo bueno de esto que se come Es relleno Y lo de afuera Y lo de afuera Hacer bien Y con un lácteo Es la idea Una ensoradita al lado Lo presentas así Y listo Y ya está Un poquito de oliva Y lo tenés Hermoso Hermoso y rico Sí Bueno, lo quiero probar Yo también Lo quiero probar ya Pero no sé por dónde empezar Bueno, empezamos a partir el queso Por afuera No sé, Mati La verdad Siempre traes opciones muy ricas Muy fáciles Y la verdad que originales Bueno, así arrancamos el año, Lu Así arrancamos con todo Chin, chin Gracias, Mati Buen año Que nos sigan contando juntos, Lu Gracias siempre Siempre, por favor No te vayas nunca Gracias por la oportunidad Te necesitamos En esta receta Usamos el horno eléctrico Megacook de Liliana Tiene 60 litros Y viene con dos anafes superiores Y es piedo rotativo Conoce todas las novedades En liliana.com.ar O en sus redes de Instagram y Facebook Aguera Y 50 litros Conoce todas lo lambonui Hagżal Y cycle